hola a todos aquí estamos en un tutorial de cómo hacer tus propios banners para youtube o para decorar tu foto de perfil de facebook cualquier cosa ya los banners se hacen así si quieren lo hacen ustedes si tienen pc con cinema 4d hacen el suyo pero como yo solo tengo android voy a coger una foto de nova skin white upper o como se menciona en wash paper me confundo ya como solo cojo esa imagen la coloco en mi skin avión y vamos a necesitar esto esto la voy a editar y ya vengo y bueno ya terminé de editarla como ven y ahí está costito para editar más rápido les recomiendo que usen auto y luego lo acerquen más 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 por si les falta un retoquito y luego vayan borrando así eso les aconsejo ya sigamos ahora tenemos donde recomiendo que le coloquen en dos por si le dejaron un pedacito suelto y finish listo ahora necesitan pixart se meten ahí pero antes de meterse busquen la imagen que quiera por ejemplo ay lo siento es que está editando una imagen ahí por facebook a ver ya donde editar galería y aquí como hice hacer ahí está esa es la que ya tenía antes y esa es la que edité hace aquí no coloquen ninguna de esas colocan su fondo que quieren por ejemplo yo quiero uno de fondo de team skywars a ver un fondo de team skywars y aquí usted puede hacer dos cosas o esto que les voy a enseñar así no sé hacer no sé hacer no sé hacer aquí está hacer dos cosas o mmm de hecho no pueden hacer dos cosas es la única que pueden así 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 la pueden colocar y aquí hay que colocar su nombre acá arribita colocar su nombre con su letra favorita acá hay muchas si quieren se la pueden descargar a mí mi favorita esperen si bien donde me salí y mi favorita 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 y es este ya a ver coloco mi nombre ahora coloco un poquito más amarillito y acá y acá negrito listo listo y terminamos nuestro valor si quieren ustedes pueden colocar más cosas por ejemplo esto ya les pueden colocar más cosas como esto o esto o esto o esto millones de acabas pueden colocar alguien así o bien así les recomiendo que no tapen tanto las letras para que vean que se puedan ver un poquito este zombie mini va a parecer un jockey chicken jockey ya vieron como ustedes pueden colocar también lo pueden hacer esto hacer esto darle a check y acá colocar con esto colocar el que le hay que escribirte para más acá colocan cualquier color que ustedes quieran y voy a tratar de coger un colorcito más o menos que combine ahí está y aquí uno negro le hay que escribirte para más quieren colocar esto y listo quedaría su banner acá si quieren quiten el nombre y lo colocan aquí abajito donde estoy señalando todo en eso creo que no lo ven pero por si acaso aquí no quitan el nombre y si quieren lo pueden colocar en esta partecita de acá en esta partecita de acá ¿se entienden? ¿se entiende? aceptar hay que escuchar unos sonidos que mi cronómetro ya paró ya ya miren el banner como queda chulo esa es la primera forma hacer para videos y la segunda acá viene editar alegría cogen cualquier foto en este caso la voy a coger de acá en facebook que coge esta imagen que estaba por ahí ahora cojo así aquí si quieren pues pueden crear los suyos mismos por ejemplo así un poquito de edición este 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 hecho primero corro a estos a mi me gusta colocarlo al ladito no al medio se ve un poquito raro en el medio ya siento decirlo que estoy medio aburridito estoy acá en la habitación solo y le puse a grabar para no aburrirme listo miren acá está ahora texto escuchen su letra ya saben y en este caso no elijo esta que es como cualquier cosa y era excel a ver a ver yolo listo y lo colocan acá y le puse aceptar guardar y luego se van a galería y en pixarts aquí están todo lo que he hecho esto 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 y listo eso es todo por ahora y aprovecho para comentar que la serie geometría se me borró así es un simple reinicio del celular puede ser un breve borrón de fotos mundos mundos de minecraft o de aplicaciones cualquier cosa hay que lo siento por eso es para la nida ya gente ya es así lo siento hay muchos fails hoy pueden hacer así como caricaturas un troll bailando en esto lo abandonamos ya saben entonces les recomiendo que no le unan reiniciar aquí no le dejen hundido que le unan reiniciar solo un delen apagar pero entonces lo voy a hacer porque se me cortaría la grabación ahora les voy a dejar con algo muy muy pero muy pero muy pero que importante no sé si es tan importante ya chao chao